Tengo un gato metido en el armario que lo va a tirar absolutamente todo y una gata detrás mía encima de la mesa que me mira con cara de indiferencia Ese ruido es el gato Con las bolsas Hola a todos, bienvenidos a Politas Crab Tengo una sombra que lo flipas aquí Soy un macarra de mierda, me he metido ya en todos los armarios, lo he tirado todo Pues ya he hecho achi, punchi Que no te metas al armario, eh Hoy vamos a hablar sobre No lo voy a hacer con mi agenda, pero esto sirve para imprimir cualquier documento en A4 que lo queráis convertir en A5 y que queráis poner unas secciones a dos caras, unas a una cara que os sirva para darle forma al documento que queráis Resulta que la agenda es esta de aquí Que os estoy mostrando, ¿vale? Luego os la enseño en la mesa Ha quedado así Aquí tiene una libretita para meter otras hojas y el resto Pero podéis hacer con esta agenda Podéis hacer una agenda A6, podéis hacer una agenda A4, podéis hacer una agenda A5 solo mensual, solo semanal Podéis haceros una libreta para llevar el control de las comidas, podéis haceros una libreta para hacer trackers Podéis hacer... Tiene absolutamente de todo inclusive pegativas Y os voy a enseñar a imprimirlo todo en el vídeo de hoy Es un vídeo un poco técnico, teniendo en cuenta que lo hago yo no tanto Pero yo creo que es algo que merece la pena Porque así, no solo para esta ocasión, sino para cualquier ocasión que adquiráis algo descargable Pues vais a saber cómo imprimirlo Os voy a contar que yo lo he impreso con el... Adobe PDF Reader Soy una vergüenza El programa se llama... No sabemos cómo se llama el programa Es el Adobe PDF... Acrobat PDF Reader Os lo voy a dejar en la cajita de las informaciones Y así dejamos de hacer el tenter Y ahora os voy a enseñar esto en la mesa Bueno... He montado la agenda con una polipiel de un tamaño A5 Que son preciosas Y os las subiré a la web Le he puesto dos lacitos Vichy por un lado y por el otro Son... De terciopelo, que son muy bonitos Que también los he traído Pero el Vichy rosa no sé si aconsejaroslo Esto lo tengo que probar yo más Porque no me gusta... Porque se me ha deshilachado Es bueno... Ya veis... Esto es la portada de la agenda Por detrás simplemente los he sujetado Sin más... Con un cachito de papel ¿Vale? Y después... Bueno... Le he puesto las anillitas Estas anillitas... Que también las tenemos en la web Que las subiré... No las he subido Os avisaré cuando las suba Hemos hecho dos lomos de papel Que son facilísimos Yo creo que estaría muy bien aprender a hacerlos todo el mundo Porque sirven para muchísimas cosas Las he forrado con papel el interior ¿Vale? Y aquí tendríamos la agenda Si encuentras esta agenda Resulta que es mía Y me ha costado la vida ponerla así de bonita Así que devuélvemela, eh Para que lo veáis mejor Tenemos el índice Los objetivos Y septiembre Reorganización Que es lo que estoy haciendo yo ahora Que hago todos los septiembres Dios, necesito una agenda nueva No cumplió los objetivos No he tenido tiempo Y bueno, pues nada Mensual Que ya he empezado a apuntar cositas La lista El to do Que lo voy a tapar un poquito así Pero bueno, no pone gran cosa, eh Pero bueno Que esto Yo lo uso muchísimo, muchísimo Bueno Esto es una nota Que me venía bien a mí Pues lo he puesto ahí ¿Vale? Los trackers Que yo aquí tengo Intención de apuntar Pues ciertas cosas Algunas cosas como Hacer un poquito de meditación Todos los días Caminar un poquito Que al mes Pues quiero Quiero que Pues luego poder Juntar los trackers Y ver que ha pasado En todo el año Aquí en este momento Tendríamos muchísimos trackers Para este mes Y cada mes tendrá sus trackers Entonces ¿Cómo se usa esto? A mí me gusta Porque a esto se le da un botón Y se abre, ¿sabes? Aquí le pondríamos el nombre De lo que queremos trackear Y aquí tenemos todos los días Y pintaríamos el cuadradito Cuando hayamos hecho Lo que sea Que nos hemos propuesto hacer ¿Vale? Bien Después tenemos Súper importante Mis publicaciones Semanal ¿Vale? Así Esto está sin terminar ¿Eh? Lo tenemos que decorar Le quiero poner tabs Vale Diario Yo he guardado muy pocos Un par de días Si quiero ya le iré metiendo más Que para eso En este lado Me crea una carpetita El ar Abrimos Tengo el tuto de todo Os lo pasaré ¿Vale? De momento vamos a empezar Aprendiendo a imprimirlo todo ¿Vale? Tenemos aquí Todas las pegatinas Y aquí Pues todo lo que es Temas de listas de la compra Comidas Semana Algún semana No Diarios ¿Vale? Para añadirlos yo Siempre que pueda necesitar ¿Vale? Como si quiero quitar cosas de aquí Y meterlas aquí Porque me ha engordado mucho Pero las quiero guardar Pues también ¿Vale? Eso como se quiera Está terminado con velcro Y es súper fácil Está sin decorar todavía ¿Eh? Vale Octubre lo mismo Noviembre lo mismo Diciembre lo mismo ¿Vale? Tenemos aquí A nuestra loca del oño Que a mí me representa muchísimo Noviembre Navidad Navidad Que todavía no ¿Cómo que no? Vale Y demás Diciembre Navidad con ganas Enero Vuelta a organizarnos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no he cumplido mis objetivos bien? Bueno Febrero Amor y amistad Sensualidad Vale Todos los meses los he puesto igual Marzo La super mujer Que ya os digo yo Que para mí la super mujer Es yo humana Y punto No es llegar a todo Es disfrutar de cada momento No es ser la más guapa Es gustarme yo No es ser la mejor No necesito ser mejor que nadie Cumplir mis objetivos Bueno Si los mis objetivos me complementan bien Y si no me sobra todo Así os lo digo O sea Porque llega un momento En el que uno lo que quiere es Vivir tranquilo Y ser un poquito feliz ¿Vale? Bueno Abril Aguas mil Mayo El mes de las flores ¿Veis? Junio ¿Eh? Operación Aceptémonos nuestro cuerpo ¿Cómo es? Julio Cuando ya necesitas unas vacaciones Urgentemente Y ya os digo Tenemos el mensual Que también os digo una cosa Este mensual Lo podemos usar como semanal Si lo queremos también Si nos va mejor Este formato Eh Semanal Esta es la que voy a usar yo Porque con alguna me tengo que quedar Pero voy a hacer Un montón de versiones más ¿Vale? Para que podáis Esto lo podríamos sacar también Los dos juntos Pero el rosa no me gusta Se deshilacha El rosa se deshilacha Bueno pues nada Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ver Cómo se imprime esto Y en el siguiente vídeo que suba Os explico Cómo he montado Toda la agenda ¿Vale? Bueno pues primero Os voy a enseñar la colección Que se llama Cada una con su moño Y sobre todo He querido que tengamos Eh Paperes básicos Para poder decorar Nuestra agenda Y poder hacerle Pues si queremos Separadores O tabs O bolsillitos O forrarla por dentro O forrar las tapas Entonces bueno Estáis viendo que hay Eh Paperes parecidos Porque unos Son en euskera Y Otros son en español Es decir Si compráis la colección En euskera Os vendrá en euskera Y Si no pues en español ¿Vale? Y Y bueno Y ahí tenéis Todos los die cuts Que también están pensaditos Para que puedes decorar Y hacer clips Vamos a abrir Nuestro archivo En pdf Eh Tal cual En ese programa Y le vamos a dar A imprimir ¿Vale? Eh Ahí tenemos que escoger Las hojas En múltiple Y Bueno En principio Para Para la primera parte La página 1 Y De la 3 A la 14 ¿Vale? Para Para eso Yo Pongo 1 Espacio Coma 3 Espacio Rayita Espacio 14 Es decir Cuando es De la 1 A la 14 Rayita Cuando es Son hojas Distintas Coma En medio ¿Vale? Bueno Estaba comprobando Mi impresora Pero eso Cada uno Comprobará la suya Para imprimir En color Y demás Y demás Y nos van a salir Las hojas Así ¿Vale? Pone múltiple Y de 2 en 2 Y directamente Nos van a salir Así De todas maneras Vamos a imprimir Muchas más Muchas más partes Y ya lo vais a volver a hacer Yo lo que he hecho Ha sido Sobre las propias Páginas de la colección Imprimir Algunos meses Para que me ceden Más decoraditos Entonces nada Que he hecho Primero imprimir la colección Y luego meter Las páginas decoradas Menos Con menos intensidad De detalles Las he metido En la impresora Y veis Por ejemplo La grisecita Está lisa Escrito Bueno Ahí impreso Perdón Mayo y marzo ¿Vale? Lo veis Si no os aclaráis bien Componer Simplemente La parte en la que se ve la pantalla Y lo que hago Directamente Lo me copiáis Y ya está ¿Vale? Y bueno Pues ahí tengo Pues todos los meses ¿Qué voy a hacer? Los voy a cortar Por la mitad O sea En A5 ¿Vale? Me cojo mi cizalla Y los corto todos En A5 ¿Vale? Me van a quedar Exactamente Del mismo tamaño Y en cartulina Hay mil maneras Más de hacerlo ¿Vale? Pero yo os voy a enseñar La más sencilla Para que tengáis Una agenda En A5 A vuestro gusto Y lo hagáis como queráis Evidentemente Si no queréis Imprimir esto en cartulina Que es La tapa Y los 12 meses Que por eso Los he impreso Aparte primero Para poder meter cartulinas E imprimirlos en cartulina Pues también podéis No imprimirlos Eso Cada uno que se imprima Lo que quiera ¿Vale? Que para eso O esto Es la loca El coño ¿Eh? Otra de las cosas Que he hecho Ha sido Eh A la hora de imprimir También poner algunas páginas Del revés De manera que queda En blanco Impreso el dibujo Y la parte de atrás De mi hoja Queda estampada ¿Vale? Queda Pues con un Con un Colorcito liso De estas de la colección Bueno Nos vamos a la impresora Eh Marcamos las páginas Que queremos Evidentemente Múltiple Y nos vamos Y ponemos dos Espacio coma Espacio 15 Espacio Barra horizontal Espacio 18 Que significa Que nos va a imprimir La página 2 Y de la 15 A la 18 En múltiple Dos páginas por cada Eh Significa que lo hará en la 5 Compruebo mi impresora Que está todo bien Que yo lo quiero imprimir En color Y demás Ahí tenéis el número De copias Que vamos a hacer De momento Vamos a hacer Una copia Porque no necesitamos más Porque son Las Las Sobrecubiertas El índice Los objetivos Y estas cosas Bueno Veis ahí Con que opciones Me quedo Y le damos a aceptar Y vamos a imprimir Y ahora os enseño Que es lo que he conseguido Cuando he cortado Esto por la mitad Veis Tenemos la sobreportada La Si encuentras esta agenda Tenemos el índice Y tenemos Los objetivos Y ahora vamos a imprimir Los meses ¿Vale? Bien Vamos a imprimir La página 19 y 20 O sea 19 Espacio coma Espacio 20 ¿Vale? Y le vamos a decir Que queremos imprimir 12 copias De cada ¿Vale? Pues son 12 meses Es un inteligente yo Y Pues nada Pues dos páginas O sea en múltiple Y dos páginas por cada ¿Vale? Os pondrá Es posible que os ponga En vertical Si en vertical No horizontal Os saldrían torcidas Las páginas ¿Vale? Bien Ya lo tenemos Las 12 páginas A una cara Y tenemos el mes completo Así Yo lo voy a cortar Por la mitad Para convertirlas En páginas A cinco ¿Vale? Esto Si quisiéramos Hacer Una agenda Solo de meses Y que fueran Todos los meses Seguidos Simplemente Con imprimirlo A dos caras Que ahora vais a ver Como lo hago Ya está Pues nos quedaría Solo de meses La agenda Lo que pasa es que yo Quería que fuese Que luego tenga la semana Si quiero que tenga los días Entonces yo lo voy a imprimir todo ¿Vale? Bien Tenemos las dos páginas Así Y nada Pues ahora Pues una de cada ¿Vale? Y simplemente las encaramos Una con otra Para que al abrir Nos queden las dos Nos queden las dos abiertas Y vamos a imprimirlas de mono Le damos a imprimir Igualmente Y vamos a escoger Las páginas ¿Vale? Van a ser las páginas 21 y 22 Y atención Vamos a imprimir 36 copias De esto De entrada 36 copias De esto Ya vais a ver Por qué Yo he contado Bueno Vuelvo a comprobar Mi impresora Que ese interfaz No será el mismo Que el vuestro Dejo todo Como estaba Como hemos dicho antes Igual Y le doy a imprimir Me van a salir 36 páginas Con la agenda De lunes a domingo Y luego Me voy Al carrito De mi impresora Y mirad Mirad Yo las pongo así Vosotros Lo que tenéis que hacer La prueba Primero con una hoja En sucio Hacer la prueba Como tenéis que meter La página Para que os imprime Por el otro lado Yo es que prefiero hacerlo A mano Porque si no Con la máquina Me lío un montón más Y además Hay máquinas que no tienen Esta función Entonces Es tan fácil Como imprimir Unas Y luego La vuelta Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora voy a hacer 24 copias Exactamente igual De las mismas 21 y 22 páginas He metido 24 páginas En el carro De la impresora En el cacharrito De la impresora Y me he dejado 12 Que no voy a hacer A dos caras Para poder crear Los libritos Semanales De cada mes ¿Vale? Ahora le doy a imprimir ¿Vale? Y ahora Voy a tener 12 páginas ¿Veis? Así A una cara Ahora os vais a dar cuenta Por qué Y 24 páginas A dos caras O sea Por los dos lados ¿Eh? Vale ¿Y qué vamos a hacer? Bueno Primero cortarlo todo En el nacimiento ¿Vale? Exactamente igual Que hemos hecho Antes Con la super cizalla Cizallística Que no sepa Que os lo enseño Todas las veces Si ya sabéis Cómo se corta Pero bueno Ya está ahí Cortado ¿Vale? Entonces tenemos Un montoncito De lunes a jueves A una cara Un montoncito Con el final de la semana A una cara Y un montón de hojas Que ahora las voy a cortar A la mitad A dos caras Que al cortarlas A la mitad Van a quedar Todas iguales Entonces tenemos Tres montones ¿Vale? Todas van a quedar Iguales De lunes a jueves Por un lado De lunes a domingo Por otro Entonces ahora ¿Veis? Se coge Una del primer montoncito Se meten Las de dos caras En medio Y cuando hemos acabado De poner las semanas Que queramos Cuatro, cinco Las semanas que queramos Le metemos Esa que estáis viendo Que es blanquita Por la parte de atrás Del final de semana Así Y creamos el librito Espero que se entienda Si no me preguntáis En los comentarios Vale Perfecto Ahora vamos a imprimir El diario ¿Vale? Nos vamos otra vez Pinchamos en el documento Ahora mismo Vamos a imprimir Las páginas Veintitrés Y veinticuatro ¿Vale? Yo voy a sacar Doce a una cara Y cuarenta A dos caras Para crear cuadernillos Con eso no cubro el año Pero yo No utilizo Todos los días La plantilla diaria Eso Tenéis que plantearos Vosotros Qué cantidad Queréis ¿Vale? Entonces Primero sacaré Cincuenta y dos A una cara Luego Retiraré Doce hojas Meteré Cuarenta de ellas Al otro lado En mi impresora Como habéis visto Dado la vueltita Y le volveré A dar a imprimir Cuarenta veces Y entonces Me saldrán Doce a una cara Y cuarenta A dos caras ¿Vale? Y ya estamos De nuevo Aquí Mis queridos amigos Tenemos el mensual Tenemos el semanal El librito Del semanal ¿Veis? Primero está A una cara Y luego Estas ya Están a dos caras Hay Tres páginas A dos caras Y la última Que es la A mí así Me salen cinco semanas Y me gusta así Eso cada uno Como quiera Y luego tenemos aquí Pues eso Doce a una cara Y cuarenta A dos caras Que las tengo que cortar Todas In the middle Por la mitad Como todos sabéis Que se dice en el mundo politístico In the middle Por la mitad Pues nada Las corto todas Otra vez Las cizalla Y bueno Ahí he estado agujereando Pero esto lo vais a ver En el próximo vídeo ¿Eh? Como hago agujeros Y eso Pero bueno Que es que lo podéis encuadernar Como queráis ¿Vale? Y tengo ahí Un grupito En el que está La primera parte del día A una cara La segunda parte del día A una cara Y luego tengo Un grupito más grande En el que están Las que son a dos caras Que son todas iguales ¿Vale? Una La primera parte del día Por una cara Y la segunda parte del día Por otra Y ahora voy a crear Los cuadernitos Que cogemos La primera parte del día Y la última parte del día Y entre medio En bocadillo Vamos a ir metiendo Las de dos caras Ahí he metido una ¿Veis? Entonces yo He metido una de cada Porque si no Esta agenda va a engordar tanto Que la va a llevar Tu tía Filipa Por la calle Que va a pesar un montón Tampoco tengo intención De sacarla La verdad Pero bueno Que no quiero que engorde demasiado Y ya os hablaré también De esas anillas Que estáis viendo Que las tenemos ya en la web Os las tengo que subir Por si alguien quiere Y Pues eso Que Nada Meto así El bocadillito Los papeles que me sobran Me los voy a guardar Y conforme vaya necesitando cosas Pues iré metiendo en la agenda Iré sacando lo que esté Lo que ya esté caducado Que no me interese O yo que sé ¿Vale? Me iré organizando yo A mi gusto Porque lo que yo quiero Es que la agenda Se adapte a mis necesidades Mis queridos amigos ¿Vale? Entonces bueno Ya habéis visto Cómo se hace el librito Y vamos a imprimir La hoja en la que están Los tracker La hoja en la que están Las listas Los quehaceres Y todo eso ¿Vale? Los números que tenéis que imprimir Serían de 25 a 27 Y la página 30 ¿Vale? 12 de cada A una cara En múltiples Dos páginas por cada Vertical Comprobáis que vuestra impresora Ta 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 Y yo le daba a imprimir ya Y luego Ahí veis Cómo voy a imprimir La que me resta La que os decía Por el otro lado ¿Vale? Que son Las páginas 31 y 32 ¿Vale? Y nada Se las voy a pedir ¿Veis? Por el otro lado Y ahora tengo Bueno, ahora vais a ver Para que os hagáis una idea Uno de los lados ¿Veis? Bueno, os he dicho Habéis visto Qué páginas he puesto ¿Vale? Si queréis hacerlo exactamente igual ¿Veis? Esa ha quedado En blanco Por el otro lado Porque en realidad Son seis páginas Y la otra Pues ha quedado Esto que estoy imprimiendo aquí Bueno, y ahí me veis Que estoy imprimiendo La La parte de las comidas Y las compras Mis queridos amigos Yo no lo voy a llevar Diariamente Por mi situación de vida Ahora mismo Y demás Lo llevo de otra manera Pero Joder, quien queréis Organizaros E incluso os podéis Hacer una libreta Solo de eso ¿Vale? Imprimiendo Estas hojas Las veces que queráis Por una cara Y depende de los libritos Que queráis hacer Uno o doce Uno para cada mes Como queráis Pues separáis Una página O doce Y luego imprimís Por el otro lado ¿Veis? Que es lo que estoy haciendo yo Y bueno Yo estoy imprimiendo Un número random Así Esto porque yo Estas finalmente No creo que las voy a usar Pero bueno ¿Vale? Ya habéis visto Que todo el rato Estamos haciendo El mismo proceso De siempre Oces Amigos O sea No preocuparse ¿Vale? Bueno Estoy ahí Enseñándoos Bueno Perdón Estoy ahí Poniendo en orden El tema de Mi impresora ¿Vale? Cuando me voy a propiedades En el vuestra En la vuestra No va a salir la misma plantilla Porque cada uno Tenemos una impresora distinta Pero al final Lo que hagáis En el programa de PDF Es lo mismo ¿Vale? Bueno ¿Veis ahí? Nada Simplemente Como las voy a cortar Y como las voy a poner Que también Ya lo habéis visto Si esto en realidad Se repite ¿Vale? Pero bueno Quería que lo vierais Como lo hago ¿Vale? Y luego ya Os enseño a montar la agenda A ponerla chuli Como la he puesto ¿Vale? Por si queréis Y más ideas Que es que hay muchísimas ideas Para hacer con esta gente ¿Vale? ¿Veis? Entonces he puesto Una de las de una cara Al principio Una, perdón Sí Una de las de una cara Al principio Una de las de dos caras En medio Y una de las de una cara Al final ¿Para qué? Para hacer los libritos Como siempre ¿Vale? Y luego si queremos Pues le ponemos una portadita De cartulina adelante O no Utilizamos esa parte En blanco Para hacer notas Eso Como queráis ¿Vale? Y Ahí está Entonces yo voy a hacer Un librecito de esos Para cada Més ¿Vale? Entonces pues nada Abre las anillas Mete cacharillo Cierra las anillas Doce veces Mis queridos A mi Pero os voy a ahorrar El abrimiento ¿Veis? Queda Dos páginas De listas Luego esta otra página Con los gastos Las wishlists El tracker Para quien no sepa Que es el tracker Es para las cosas Que queramos cumplir Al mes Apuntar cada día Si lo hacemos o no Y así saber Cuántos días Hemos cumplido Con el propósito Que sea Tanto correr Como beber Como Vale Os estoy enseñando Los papeles Yo tengo un papel Craft Y un papel En blanco Para hacer pegatines Que os los subiré A la web Por si los pedís Y Pues Nada Lo único Que voy a hacer Es coger Las hojas De pegatinas En este caso Todas por un lado Porque si no Mis queridos amigos Pues no vamos a poder Hacer pegatinas Ya sabéis Que os enseñé También el truquito Este De ponerle Cinta de doble cara Por detrás O sea Que esto Lo podéis hacer Como queráis O incluso Pegarlas con pegamento Como queráis Y nada Simplemente Las voy a imprimir Por una cara Las voy a imprimir Tanto en craft Como en blanco Porque me apetece Tenerlas a mi Y pues nada Dejado el trocito Del vídeo Para que veáis Como queda Y aquí Quedan muy bonitas Y como estoy Tan contenta Pues eso Las páginas de pegatinas Son de la 33 A la 37 Mis queridos amigos Si no me equivoco Pero uno Todos más Estáis viendo ahí Los números Que he puesto Que son esos Haced caso a la pantalla Es que yo no los veo Aquí Se ve muy pequeñito En el editor Vale Mis queridos amigos Ahí tenéis Craft Y lo mismo En blanco Tenemos La plantilla Esa Que no sé si os respeta Pero son Los días de la semana Y los números Los números ¿Por qué? Porque ya sabéis Que la agenda Es perpetua Y si queréis Recortar los numeritos En cuadraditos Y pegar los chachichuliquis En vuestro mes Pues jolín Pues no hay ningún problema Es porque tenéis Ahí un montón de meses ¿Eh? Y luego Si no necesitéis más Pues os los volvéis a imprimir Que es lo bueno que tiene Que sea imprimible ¿Vale? Corto todo por la mitad ¿Vale? Y ahí tenemos Y con esto Tenemos toda nuestra Agenda Impresa Lo que Luego vamos a hacer Es Hacer el montaje Montar todo Yo le voy a hacer Una carpetita Para poner Las páginas Que todavía No voy a meter En las anillas Pero que las iré metiendo Voy a hacerle unos bolsitos Para meter las pegatinas Las voy a recortar Bonitas Bonitas Le haré algunos clips Terrararí 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 Y bueno Espero que os haya servido el vídeo Si os habéis entendido Por favor dejadme en comentarios Escribidme No os quedéis Sin imprimir la agenda A vuestro gusto Como os dé la santa gana Porque esta es La agenda De la loca del Oño Y es para que tú Te imprimas A tu gusto Tu agenda Esto es para mujeres Imperfectas Que os organizan su vida De diferentes maneras Porque tienen vidas Diferentes Pero cada una Que se imprima La parte de la agenda Que quiera Os voy a ir enseñando Proyectitos Incluso agendas de bolsillo Vamos a hacer Vais a ver Que se puede Esto es Cosa de bonita Ya sabéis Que por favor Por favor Por favor Ayúdame Esta youtube Muy raro Dadme like Comentadme Por favor Suscribiros Porfi 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 Porque cualquier persona Que hace Tenemos un canal de youtube Ahí hay muchísimos años de trabajo Y da una pena horrorosa Cuando las cosas Bueno pues por algoritmos Por situaciones Si es que la vida es así Es normal Pero Si tú que estás ahí Le das Con el dedito Me dejas un comentario Compartes Mi vídeo Y demás Pues me ayudas Muchísimo 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 Y yo A cambio Te prometo Te prometo Que voy a subir tutoriales Te voy a enseñar Te voy a divertir Te voy a Te voy a regalar Todo mi contenido Con todo mi amor Nos vemos En el siguiente vídeo Porque esto es la primera parte Y en la segunda parte Montaremos la agenda Tal que así Aparte de otra agenda Que estamos montando ya De los directos Y las agendas Más facilonas Que vamos a hacer Y vamos a hacer también Un cuadernillo De recetas Y comidas Y eso Os quiero Esta es la realidad Un cuadernillo Un cuadernillo Un cuadernillo